hola chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal mi nombre es patricia por si es nuevo por aquí te invito a que te quedes con nosotros y te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo que suba bueno en el vídeo de hoy chicas ya me veis mi congestión perdonad pero estoy resfriadilla pero bueno os quería grabar vídeo como os dije en instagram y bueno pues aquí me tenéis hoy os traigo mi top 5 del mes de febrero vamos con ello dentro vídeo pues bueno chicas como siempre me gusta aclarar este tipo de vídeo para aquellas personas que os vais incorporando a la comunidad que habéis llegado hace poco yo en los favoritos del mes subo cinco productos que son los más usados de este mes hay veces que puedo subir a lo mejor seis productos pero procuro acotarlo a eso es decir aquellos productos que he utilizado cada vez que me maquillaba es decir me maquillo y tiro de esto tiro de esto tiro de esto entonces al final son los productos que más he usado no siempre son los que más me gustan este mes si coinciden que son productos que me gustan muchísimo pero no siempre pasa eso son los productos que yo más utilizo vale dicho esto voy a empezar y en este caso hay dos productos de rostro uno es el que llevo puesto ahora mismo que es la cc cream de merkey en la cual vais a tener en un tutorial en breve que es este maquillaje que he grabado así para diario express es un producto que me parece precioso deja un acabado luminoso en la piel ahí lo estáis viendo con una cobertura de ligera a media no es para nada cobertura total tiene una protección solar del 15 es bajita pero es un producto que me gusta mucho por lo bien que se aplica neutraliza bastante bien mis rojeces en el sentido de que tiene un subtono bastante beige y me ayuda con eso me gusta porque me dura todo el día y la piel está calmada con ella así que la uso muchísimo sobre todo para ir a trabajar y demás porque tiene como una textura medio acuosa medio crema pero es muy ligera la piel y a mí me gusta mucho el acabado que me dejas este que estáis viendo es un acabado bastante bonito para mi gusto luminoso eso sí pero bueno es que a mí me gusta así y me deja sobre todo un aspecto de piel saludable me gusta bastante aunque como ya os digo pues mis imperfecciones no es que las corrija por completo pero si las neutraliza así que este ha sido uno de mis favoritísimos este mes es que no me he separado de ella cada vez que iba a trabajar me lo he puesto para diario me lo he puesto un montón de días porque tengo la piel un poquito alterada últimamente he introducido productos nuevos en la rutina facial entonces bueno eso también influye así que bueno por aquí os la dejo el siguiente producto que bueno yo creo que estáis hartas de verlo aquí en mi canal y bueno pues es que este mes no me he podido resistir es que vamos que cambiaba la cajita que os dije en mi colección de maquillaje que os dejo por aquí el vídeo por si os interesa y te lo perdiste pues aquí te lo dejo yo tengo una cajita en la que pongo todos los productos que voy a utilizar esa semana y bueno pues esta semana he hecho un poco de trampa y es que no es que me iba al cajón a por esta a por la cc cream de it cosmetics una cc cream con bastante cobertura muy muy hidratante me encanta además la cobertura que le deja mi piel es preciosa o sea me gusta mucho si cubre esto si cubre vale no es una cobertura total pero es una cobertura alta pero es que me encanta porque es una cobertura alta cómoda confortable con protección solar es que lo tiene todo bueno y veis cómo va vamos que llevo un año con ella un año no sobre la compro y no es que creo que un año y algo a lo mejor no no menos de un año ya me lo dio en marzo febrero por ahí pues un año llevo justo y mirad por dónde va y esta se termina antes de que acabe el invierno seguro me encanta y es eso porque me hidrata me siento la piel confortable y está cubierta es decir los días que tengo así malos muy malos de piel pues me funciona genial y de viaje es la que me suelo llevar porque como también tiene protección 50 mineral pues es física la protección que tiene entonces bueno pues me dura bastante más horas y suelo tirar esta y me encanta chicas este mes ha sido mejor a día de hecho la he vuelto a meter en el cajón y es que sale una y otra vez chicas no sé no sé es que no puedo resistirme a usarla me encanta ya para continuar os enseño un descubrimiento de no hace mucho la verdad creo que hace un par de meses que lo descubrí no recuerdo bien os hice un vídeo probando no pues ahora más probando novedades de bell cosmetics aquí os lo dejo y bueno pues en este vídeo me quedaba un poco claro el tono y ahora que bueno pues me acordé de él ordenando un poquito el cajón y demás dijais este me quedaba un pelín claro entonces bueno pues lo vuelto a coger que es el coverage skin concealer de bell no sé si estáis viéndolo ahí bien es de la línea hipoalergénica y yo tengo el tono a ver 030 no si no me equivoco el 30 así 30 beige me gusta muchísimo es un corrector que cubre muy bien hidrata bien la zona no reseca a mí no me reseca tampoco es que sea muy hidratante como el de it cosmetics por ejemplo pero es un corrector que me ha sorprendido muchísimo pero el precio que tiene me parece que está genial cubre bastante bien la ojera yo lo sé yo con los polvos translúcidos que normalmente estoy utilizando y me gusta mucho la verdad que ha sido mi favorito hasta todo el mes conmigo y lo he usado muchísimo me gusta mucho la verdad no sé no le había hecho mucho caso después de ese vídeo y yo dije ah recordaba que me gustaba y bueno pues lo volví a rescatar y me ha gustado mucho eso le ha dado mucho mucho gusto ya para terminar un poquito con los ojos os muestro mi máscara de pestañas más usada este mes y es la total chain patient de Maybelline y bueno pues esta máscara de pestañas tiene un gupillón así como tiene un gupillón de pelo es un poco curioso pero queda muy bonito es una máscara es la máscara de pestañas que yo ahora mismo aplicada ahí la podéis ver ya sabéis que yo no tengo una máscara una perdón una pestaña especialmente complicada entonces bueno pues yo lo único que le pido una máscara de pestañas que me dé volumen que me las peine bien y que me la suba o sea que me aguante el rizo es verdad que yo no las tengo hacia abajo pero como mis puntas son rubias no todas llegan hasta ahí bien sin apelmazar y esta sí que lo hace sí que es verdad que de decir que hay que esperar al menos una semana es decir yo la abrí y no me convenció mucho estoy usando como una semana 10 días no me convenció mucho la dejé ahí un poquito una semana más y después dije venga vamos a ver otra vez que si la gente habla también de ella será por algo y yo sí 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 me gusta muchísimo además no dice que sea waterproof ni nada pero yo he llorado con ella y no se ha manchado nada la zona de la jera no creo que sea resistente al agua porque es muy fácil de desmaquillar pero sí creo que es de larga duración a mí me gusta mucho es la que uso para ir a trabajar y nunca vengo yo cuando voy a trabajar normalmente me tiro 14 horas maquillada y nunca tengo caída en la zona de la ojera así que me encanta y por supuesto está todo se termine así que volverá y bueno pues vamos a ir con la joya de la corona porque estaba entre dos productos pero al final os voy a enseñar este porque es realmente el producto que desde que lo tengo que es desde mitad de febrero no me he podido resistir a usarlo usarlo es decir lo tenía que guardar en el cajón para no usarlo porque me ha encantado es el Everlasting Blast de Kat Von D bueno Kat si no me equivoco vegan beauty que han cambiado el nombre porque ha venido a compañía en el tono floxy glove y es una pasada chicas a ver si os lo puedo abrir hay que lo veáis es un tono tostadito precioso ultra pigmentado y me parece pues muy bonito la verdad ahí podéis verlo mejor así podéis verlo queda muy bonito así lo he cogido muy fuerte pero bueno esto es que difumina solo tú le das y es que se difumina solo como mantequilla y no se me parece un colorete precioso es una textura muy especial porque al tocarla aparece como crema pero después cuando tú haces así te das cuenta que es polvo no sé me ha encantado esta formulación así bueno me la regalaron y no he parado de usarla no he parado de usarla no lo siento pero es que tenía que salir porque es que me ha encantado bueno chicas en esta ocasión voy a incluir un extra porque no se ha separado de mí en todo el mes y es el Cush Fever de Mill Makeup ahí lo estáis viendo es en el tono green creo que ahí lo veis vosotras mejor que yo me encanta tiene un cupillón pequeñito tiene fibras tiene color fija súper bien las cejas lo he usado hasta la saciedad no se ha separado de mí y estoy enamorada de este producto me ha encantado además vale 16 euros de precio normal así que bueno acostumbrada lo que estoy a gastarme para que me fijen bien las cejas pues estoy encantadísima y no lo tenía que mencionar pero no me centro mucho también es el que llevo y el colorete es el que llevo y la máscara de pestañas la que llevo hoy así que bueno así también estáis viendo todo un poquito aplicado pues bueno chicas hasta aquí mis favoritos de este mes mis cinco productos en este caso seis productos más usados durante el mes de febrero 2020 espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides dejarme un like y suscribirte y dejadme aquí abajo en comentarios cuál ha sido tu producto estrella en tu producto más utilizado este mes de febrero para que así entre todas enriquezcamos esta review y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo chao